Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Ahora vamos a ver este TechPad M5 Bueno, este teléfono tiene un Android 7 Trabaja 1.3 GHz En RAM tiene 1 La memoria interna es de 8 GB Tiene su ranura microSD La cámara frontal es de 5 megapíxeles Y la cámara trasera es de 13 Están optimizadas por software Bueno, la pantalla es de 1280 x 700 píxeles 5 pulgadas Es doble SIM Uno trabaja con 3G Y el otro trabaja con 2G Y también cuenta con lector de huella Bueno, entonces vamos a abrirlo Para que lo veamos Bueno, aquí está el teléfono Vamos a sacarlo Y vamos a ver los accesorios Aquí está el manual de usuario Bien, lo voy a poner acá Aquí está el cable El cable USB Y este es el cargador Para poderlo conectar a corriente Y bueno, aquí están los audífonos Con la entrada De 3 y media También nos viene un protector Una mica protectora Y bueno, a ver Aquí está el teléfono Vamos a verlo Como ven es color negro Con tonalidades azules Bueno, lo voy a abrir Para que veamos las ranuras Ahí están las dos ranuras Esta es la de la micro SD Y las dos ranuras Y bueno, aquí está la pila Lo voy a cerrar Y bueno, vamos a verlo Vamos a verlo encendido Y aquí está La pantalla de inicio Pues bueno amigos Eso sería todo Gracias por ver el video Y si tienes algún comentario Ya sabes